¡Tato! ¡No viva, muchachos! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, Tato, lástima lo de tu mamá. Igual tú nos vamos a morir. ¿En qué lugar me pone? Al lado de los grandes, pa, de los campeones. ¿Sabes qué pelado? Son cosas como estas. Venga cuando quiera que podamos hacer negocios. A ver sus trofeos, sus rapeos, sus torneos, sus sorteos. No tengo amigos, me dice el guanabí. Pero hoy tu amiguita vino pa' verme a mí. Ay, Tato, que puede salir. Cuéntame la cara, hombre. En tu vida viendo esta porquería. ¿Acaso tú estás demente? Mis trofeos, mis rapeos, pa. Son todas estas. Estoy buscando al señor Octavio Zapata. Ese es usted. Sí. Entonces usted es mi abuelo. Pregúntale si yo busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río... ¿Y usted por qué no nos buscó? Porque su mamá no quería saber nada de nosotros. Y que lo llevó a ustedes, tú sí, estando muy pequeñito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!